Bueno compañeros de Motorrutas, en esta ocasión iremos a conocer las cascadas del Salto de las Monjas cerca a Cachipay. Para poder llegar hasta este lugar, primero tenemos que llegar a la Gran Vía, de ahí tomar desvío hacia Cachipay. Y antes de llegar al pueblo La Esperanza, nos encontraremos con una antigua estación férrea, donde podremos dejar las motos y desde ahí empezará el descenso hacia las cascadas del Salto de las Monjas. Después de haber dejado las motos aseguradas, vamos descendiendo por este camino de piedra, donde nos vamos a encontrar esta casa, donde vivía un expresidente de Colombia. Aparte de eso, también nos vamos a encontrar unos puentes, vamos a encontrar charcos, vamos a encontrar una naturaleza muy tranquila, donde se puede respirar, donde se puede disfrutar de estos maravillosos lugares. Entonces vamos compartiendo con la familia, de verdad que estos son los lugares maravillosos que tenemos en Colombia y cerca a Bogotá para venir a compartir en familia, con los amigos, esto se puede llegar en bicicleta, en carro, de verdad que el transporte sí es lo de menos. Es un lugar muy bonito, fuera de eso pues no hay que pagar nada, es un lugar gratis. El único pago es cuidar la naturaleza, no dejar basura, si lleva basura, buscar dónde botarla, o si no, retornarla hacia un punto donde se pueda depositar. ¡Gracias! Una de las preguntas recurrentes que hacemos cuando llegamos a este lugar es si alguna monja se ha lanzado al precipicio de la cascada. Y pues no, este nombre no tiene que ver nada con la muerte de ninguna monja. Lo que nos cuentan los lugareños es que hay un ave que se posa al filo de la cascada, que con su forma se asimila a la de una monja. De allí es que viene el nombre de la cascada del Salto de las Monjas. Después de descender por varios kilómetros buscando las cascadas del Salto de las Monjas, por fin tenemos la oportunidad de conocerlas. Son unas cascadas gemelas de aproximadamente 30 metros de altura, donde se pueden realizar deportes extremos como el torrentismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!